Mil no Las noches se volvieron gris El tiempo se detuvo aquí Pasaron horas y personas Pero sigo así Cupido me ha jugado mal En nadie vuelvo a confiar Cuando regreses por perdón No voy a escuchar más nada, no voy a estar Feliz año nuevo pa' mí, supongo que era así Más nada, no voy a escuchar Feliz año nuevo pa' mí, ya nunca se siente así Dije mi verdad y tú mentiste, hoy eres lo que un día me prometiste No, aún hablo con la luna sobre ti, te pregunto si el amor me debería de doler así Cada año más chica es la fiesta, cada año menos copa en la mesa Quisiera vernos juntos aunque sea otra vez, y tú me lo, tú me puedes joder Las rosas me espinaran, tu nombre viene y se va Toda la herida sanará, las cicatrices tiran Las rosas me espinaran, leyendas fuimos a la mar A prueba contra todo casi, nosotros fuimos ese casi No voy a escuchar más nada, no voy a estar Feliz año nuevo pa' mí, supongo que era así Más nada, no voy a escuchar Feliz año nuevo pa' mí, ya nunca se siente así Un brindis en la oscuridad Por ese amor que perdimos, y aunque nos duele fingimos Copas en alto al llorar Si no se hubo, yo tengo, tú eres mis doce deseos Las noches se volvieron gris, el tiempo se detuvo aquí Pasaron horas y personas, pero sigo así Cupido me ha dejado mal, pa' filofóbico estar Cuando regreses por perdón, no voy a escuchar Más nada, feliz año nuevo pa' mí, supongo que era así Más nada, no voy a escuchar Feliz año nuevo pa' mí, ya nunca se siente así Más nada, feliz año nuevo pa' mí, ya nunca se siente así ¡Gracias!